Buenas tardes, pues gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Y estamos aquí ya, están los muchachos, terminando esta parte de desgegüitar. Aunque ahorita, como observan, ya quiere agüita la milpa. Y miren, ya se ve más sin quegüiteras, como digo yo. Ya no tiene tanto quegüite y ya llegaron hasta aquí. Y yo sigo pendiente. Ayer, ayer vine a limpiar el cacahuatito, miren, hasta aquí voy, todo esto. Miren, ayer hasta aquí llegué. Bueno, todo este surquito quedó aquí, pero le falta. Miren, toda esta hilerita ya le desgegüité hasta donde termina. Pero, pues se ve el jegüite porque es de este lado donde me falta, todo esto me falta. Y luego esto, estoy acá, voy avanzando. Miren, voy a hacer el recorrido hacia el sorgo porque ahí no he hecho el recorrido. Y voy a mostrarles, miren, todavía falta esto de la jeguitera. Ahí va, todavía, miren, no creo que les engaño. Todo esto. En cambio, pues todo lo de ella ya está limpio. Pues bueno, gracias a Dios por un día más de vida. Y pues gracias porque, pues, aunque el jeguitito le da la sombrita a la milpa, pero pues también le roba humedad. Y es lo que no queremos, este, pues es que no queda de otra, se tiene que limpiar, aunque no quiera uno. Pues, o sea, no quiera uno porque no quiere uno perjudicar a la planta, pero se tiene que limpiar. Estas plantitas eran como, se ven amarillas porque en aquel tiempo que no llovía, pues ya se querían secar. ¿Vieron? Entonces por eso. Pero miren, ahí está la, es puro chipile, eh. No crean que ahora es puro chipile. El jeguit. Y como dicen los muchachos, le tiene miedo a la, a la yoguiscle. Miren, hay florecitas de variedad. Amarillas, moradas. Uy, me voy a meter aquí, entre la selva. No traje mi machete. Es que aquí hay espinas, por eso. De, ¿cómo se llama? De cubata. Huele bonito. Huele, huele rico. Pero, es que huele. Ya no, ya no. Ay, 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 me ando cayendo. No huele a chipile. Huele a, de estas florecitas. Los que son de campo y saben. Todo esto. Miren, ¿cómo está la jeguita? Ya quieren agüita, ¿ya vieron? Bien triste. Ya quieren agua. Bueno, yo avanzo hasta acá. Vean, vean, aunque no quiéramos, estamos entre la jeguitera. Esta basurita que ven, esto, del quintonile, cuando le haces así, esto, son espinitas, son aguates. Brincan y ten, ten guatas, pues, ajá, para que, para que entiendan. Mucha variedad de plantas. Mucha variedad de plantas, pero es jeguita. Todo esto, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Hasta acá. Miren. Hasta acá está la jeguitera, pero no como allá atrás. Ya, ya, ya cambió. Igual iban a abonar acá. Les falta abonar también. La segunda abonada. Para que se ponga mejor. Miren, qué bonito. Nomás que me voy a meter otra vez entre la jeguitera, allá arriba. Porque es donde, donde, este, miren, aquí como se limpió. Se ve bonito, como pastito. ¿Ya vieron? Acá, miren qué flores tan bonitas. Se las voy a mostrar. Esas son flores silvestres, solitas salen. ¿Ya vieron? Qué bonitas. Miren. Y ahí va. Ya va mejorando el sorgo. Este. Como con el abono dijeron que iba a, este, a progresar. Ajá, iba a agarrar más color. Ajá. Bueno, creo que no me voy por allá porque está más, más el jeguit. Bueno, me regreso. Pero este es el sorgo. Ajá. Ahí va, ahí va. Miren. Ajá. Ajá. Bueno. Este es el primer video de hoy. Cómo va todo. Ajá. Miren qué bonito pajarito. Me voy a regresar por el mismo lado que me viene porque... Ay, ya me enguateé. Ajá. Y les digo. Ya hasta las florecitas se están poniendo tristes, esas que ven ahí enfrente. Porque también son de, pues, pues, de mucha agüita. Y ya con hoy creo son cuatro días que no llueve. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Ustedes saben que sin agua no podemos vivir ni la gente ni las plantas. Vean. Bueno, ya me voy a ir allá arriba. Este... Este... A hacer la comida. Bueno, ya está. Ya este... Cosí los jitomates, los tomates, los chiles. Que les cuento que voy a hacer costillitas en salsa verde. Pero va combinado. O sea, esa receta es combinada con jitomate y tomate. Ajá. Pues ahí va. Ahí va el trabajo del campo. Les digo que sembramos a fines de julio. El veintitantos de julio. Entonces, pues, esto apenas agosto. Veintitantos un mes. Todavía no lleva ni mes y medio este trabajo. O sea, esta siembra. Por eso pienso que sí. Ay. Que le falta agüita. Ajá. Y le falta crecer. Ustedes saben que pues así tiene que ser. Y como dicen los muchachos, les vamos... Como le van quitando la... La plantita, la agüitera. Pues es que es lo que le da sombra a la milpa. Y se pone menos triste. Pero es que también la... La agüitera perjudica. Acuérdense. Le roba humedad a la planta. Entonces es lo que no queremos. Pues de hecho... Fíjense. Si estuviera bien limpio esto... ¿Va a estar limpio? Bueno, me sugieren que es mejor moler la milpa con todo y el... Con todo pues. Con todo y más horca. Todo, todo, todo. Parejo. Con todo. Que se muela todo. Y por kilo se puede vender ya. Para el ganado. Alimento para el ganado. Y creo que sí. Estaría mejor, ¿verdad? Ya no estaría uno que... Ay, que... Que a... A zacatear. Que a piscar. Que a esto. Que al otro es más trabajo y más gastos. Bueno. Es una opción. Les comento. Yo siempre he sembrado ajonjolín y jamaica. Entonces esta es la opción que tomé este año. Este periodo. Y pues así. Se va a ir haciendo. Es mejor. Bueno. Aquí sigo caminando. Miren qué bonito. De hecho me dijeron que tenemos que limpiar para sembrar el agave. Que no tiene que ver con jehuitera. Pues un joven me comentó que él metió el tractor. O sea. Hizo surcadas. Y entre medio del surco. O sea. Ya metían el agave. Dejaban dos pasos de... De cada... Bueno. Lo de dos pasos. Cada dos pasos sembraban un agave. Cada dos pasos para que tenga espacio cuando crezca. Y tenga la libertad de extenderse. Es lo que me comentaron. Es una sugerencia. Aunque les digo que no nos han venido a instruir. Cómo vamos a plantar el agave. Pues... Pues... Yo ya estaba muy preocupada. De que el agave se marchite. O qué sé yo. Pero me dijeron que hasta puede tardar un mes. Para poderse plantarlo. Pero pues siento que no. Mejor apresurarse. Y eso estamos pues con mucho trabajo. Ya saben. El trabajo nunca se acaba. Este... El agave... Va a tardar de seis a ocho años. Para que ya... La piña que crece. Pues ya... Bueno. Los que tienen sus... Pues ya todo el... Pues como que les explico. Todo el material. O todo lo... Ocupan para hacer el mezcal. El día que vino el gobernador. Pues ahí mire todos el bar... El barril. Con... También como... Cosen el agave. Como lo procesan. Tienen todas las herramientas que necesitan. Y pues aquí nosotros... Estamos empezando pues. Estamos empezando a aprender. Como quien dice. Todavía no estamos... Estamos ignorantes de eso. Pero sería bonito. Sería bonito que... Que aquí hubiera... ¿Verdad? Que empezáramos como dicen. Una mini empresa. Me comentó... Bueno. Una... Una sugerencia. Acuérdense que cada quien opina... Diferente. Y te dan consejos. Me dijo un joven. Una joven. Dice. A ver. Mire. Por ejemplo. Aquí van a ser varios. Hay muchos que tienen muchas hectáreas. Miles de hectáreas de terreno. Y este... Y por ejemplo. Usted. Pues nomás va a sembrar una hectárea. Como quien dice. De agave. Pues otros van a sembrar. Más. Y así. Todos. Todos. Que todos se reunieran. Y en un solo lugar. Pusieran su... Su microempresa. Como quien dice. De mezcal. Del mezcal. Ajá. Pero bueno. Es una sugerencia. Nosotros estamos seguros. Bueno. Acuérdense que pues yo ya voy a estar viejita. Dentro de seis años ya. Dentro de ocho años ya. Yo creo ya voy a andar hasta de bastón. Bueno. Pero si tenemos nietos. O sobrinos nietos. Que les guste trabajar en el campo. O andar aquí. En esto. Pues estaría muy bien. O sea. Uno quiere dejar para las familiares. Que siguen atrás de nosotros. Que nos van a apoyar. En esa forma. Que ellos van a ser los beneficiados. Cuando crezcan. O bueno. Igual se pueden poner personas que te ayuden. También. O sea. Va a haber empleos para más personas. Generar empleos pues. Para más personas. Pienso. Pienso. Es un comentario. Bueno. Me despido. Es el primer video. De este día. Este. Que tengan bonita tarde. Que Dios me los bendiga. Abrazos y besos para todos. Bonita tarde. Adiós. 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 Adiós.